Habitual, una serie de cambios, veníamos de jugar en Pamperona el jueves y hoy otro 11 distinto, Botello. Sí, otro 11 distinto buscando lo mismo, competir al máximo. Y da igual el futbolista que entre en el terreno de juego, Pellegrini tiene esa manera de repartir cada minuto, cada posibilidad de entrar en el equipo que le da resultados, a la vista está. ¿Cómo ha puesto hoy Pellegrini a su futbolista en el terreno de juego? Sobre el 1-4-2-3-1, ya es reconocible por cualquier aficionado, pero hoy en frente había un equipo que tenía tres centrales. Cuando un rival tiene tres centrales, la primera duda que puede tener un míster, un técnico, es cómo presionarle. ¿Qué ha hecho Pellegrini? Ha ido a por todas. Ha cambiado de nuevo su manera de jugar, ordenando las piezas alrededor de Guido Rodríguez, que se mete entre los centrales véticos, entre Edgar y Pesela, para generar superioridad en esa franja. Luego, los laterales, tanto Bellerín como el niño de Olivares, tirando hacia arriba constantemente, muchísima amplitud. Y aquí está el principal de los argumentos tácticos de Pellegrini, muchos futbolistas ofensivos. Desde la parte alta del estadio se veía perfectamente como prácticamente a los tres centrales rivales eran cuatro o cinco jugadores véticos los que estaban siempre encimando. Y aquí se unen dos vertientes futbolísticas. La de ser un jugador de referencia, como William José lo decía Pierre en la retransmisión, le encanta este tipo de jugador que fija a los centrales. Y luego la otra rama que tú comentabas, Juan, la de Juanmi. Movilidad constante, viviendo al borde del fuera de juego en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque busca generar dudas en los rivales. Y luego la masterclass en el centro del campo. Yo creo que el hombre de hormigón, como dices tú, Nabil Fekir, para aguantar el balón, para generar dudas en los rivales en el uno contra uno. Y el auténtico, que me perdone Alexis, manijero hoy en el terreno de juego. William Carballo en corto, en largo, temporizando un planteamiento muy ofensivo. Prácticamente se ve aquí ese 1-3-2-5 que ha hecho que el Getafe cualquier intento táctico por parte de Michel haya sido infructuoso. Laboratorio de Botello, esas imágenes y esa infografía en la que vemos cómo ha sido el movimiento. Porque Pierre lo contaba Botello, el Betis.